También hora y fecha para esta reunión es la bancada APRISTA, se ha comunicado que la cita con ellos será mañana a las 4 de la tarde. Tenemos declaraciones de Mauricio Mulder, quien indica pues también qué temas se priorizarán. Mañana a las 4 de la tarde tenemos reunión con ella aquí en la bancada para escuchar cuáles son los lineamientos básicos de lo que va a ser su exposición, que como ustedes saben obligatoriamente va a tener que venir a dar para solicitar un voto de confianza. Allí le plantearemos nosotros nuestro punto de vista, que bueno son conocidos, los hemos dicho en todos los debates que han habido, a ver si el nuevo gabinete corrige algunas de las cosas que ha dejado el gabinete anterior y que son la acción de gobierno que a nuestro modo de ver están haciendo que el país no crezca y que el país sienta que el presidente de la república está cada día peor. ¿Qué puntos pondría de repente la bancada APRISTA? Bueno, la primera preocupación es el manejo displicente de la economía, en la que vemos que se dilapida dinero en obras que no sirven para nada y no se aplican en las necesidades fundamentales de la acción de educación y salud que está reclamando el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!